Bienvenida a nuestra clase de hoy de yoga para principiantes. Entonces, lo que les recomiendo, lo que te recomiendo para hoy, para todos quienes vayan a hacer esta clase, es tener su espacio para practicar en lo posible, que puedan estar cómodos, tranquilos, sin muchas interrupciones. Entiendo que en casa a veces es difícil, pero busquen su espacio más adecuado. También tengan su tapete de yoga. Si no tienen tapete de yoga, pueden practicar sobre el suelo sin ningún inconveniente. También les recomiendo tener a la mano una cobijita o una toalla doblada, también una banda. Puede ser su misma toalla para ayudar a extender los estiramientos. Y también si quieren tener a la mano algo de hidratación, por si les da sed durante la clase. Entonces, el día de hoy vamos a tener una sesión de yoga con posturas suaves, para quienes estén practicando por primera vez yoga, para quienes deseen tener una clase sin un nivel alto de exigencia. Vamos a comenzar sobre nuestro tapete, acostados de espaldas para nuestra relajación inicial. Luego, bueno, en esa misma postura vamos a tener una práctica de pranayama, de respiración, de control de la energía vital, que también es parte fundamental del yoga. Y luego vamos a entrar en nuestra sección de posturas o asanas. Entonces, hoy les tengo preparadas varias posturas. Vamos a movernos de una manera moderada para poder trabajar la flexibilidad, la fuerza y la movilidad de casi todas las partes del cuerpo, o por lo menos de los grupos musculares más grandes. Y vamos a terminar con una relajación final, que es muy, muy importante. Entonces, por favor, si deben retirarse antes de la clase, si tienen por algún motivo que terminarla antes, dense un minuto en Shavasana, que es la postura que vamos a hacer a continuación, para descansar y permitir que su cuerpo y su mente asimilen todos los beneficios de la práctica. Vamos sobre el suelo, en la postura del cadáver. Entonces, en la postura del cadáver, tienes tus piernas separadas más o menos al ancho de tu tapete, o una vez y media tus caderas. Permite que tus bordes externos de los pies caigan hacia los lados. De esa manera estás relajando la articulación de los tobillos. Entonces, busca una postura cómoda de tu espalda natural, para eso puedes llevar el ombligo hacia el suelo, presionar la parte baja de tu espalda. También puedes abrir tu pecho, uniendo tus escápulas, tus huesitos de la parte alta de la espalda atrás, para abrir tu pecho y alargar tu cuello. Mantén tus brazos separados de tu cuerpo, más o menos a 45 grados, y tus palmas de las manos hacia arriba. Entonces, aquí, encuentra la postura cómoda, en la que puedas relajar tu cuerpo completamente sobre el suelo. Allí cierra tus ojos, escucha mi voz. Me voy a quedar así durante los siguientes minutos, guiando tu relajación inicial y los ejercicios de respiración. Entonces, puedes mantener los ojos cerrados con tranquilidad y comenzar a observar tu cuerpo sobre el suelo. Observar cómo se siente estar en tu cuerpo el día de hoy. Observa cualquier incomodidad, incluso cualquier dolor. Sin juzgar, solamente obsérvalo, y de la misma forma observa las partes de tu cuerpo que se sienten relajadas, que sienten bienestar. Se observa siendo consciente de que tu cuerpo es, tu cuerpo de este momento presente y está cambiando todo el tiempo. También observa cómo se siente respirar. Observa las partes de tu tronco que se mueven cuando inhalas y cuando exhalas. Observa el aire entrando y saliendo por tus fosas nasales. Observa la respiración natural de tu cuerpo. Y con cada inhalación, siente cómo entra energía en tu cuerpo. Y con cada exhalación, cómo salen y se liberan las tensiones. Es cómo tu cuerpo puede dejar más su peso sobre el suelo. Liberando tus pies, tus manos, hombros, cuello. Derritiéndote sobre el piso. Conscientemente, lleva la respiración a las zonas de tu cuerpo en las que sientes incomodidad. Inhala, llevándoles calma, tranquilidad. Y exhala, liberando esas tensiones, dolores. También, por un momento, observa los pensamientos que atraviesan tu mente. Identifica qué es lo que estás viendo allá, qué está pasando por allá. Solamente también obsérvalo, sin juzgar, sin dejarte ir con esos pensamientos. Que pueden ser recuerdos del pasado, de lo que ocurrió en el día de hoy. Cosas pendientes o planes sobre el futuro. Tal vez si necesitas anotar algo importante, hazlo en este momento y vuelve a tu postura de relajación. Para que te liberes de ese pensamiento y puedas comenzar a buscar el vacío, el espacio detrás de esos pensamientos. Ahora te invito a que pongas una mano sobre tu abdomen, o sobre tu ombligo. Y comienzas a observar también, a ser consciente con la ayuda de las manos, de la parte de tu tronco que se mueve cuando inhalas y cuando exhalas. Puedes ser tu abdomen, que puedes sentir como tu ombligo sube hacia el cielo cuando inhalas. Y como tu ombligo baja hacia tu columna cuando exhalas, tu mano entra por debajo de tus costillas, encima de los huesos de tu cadera. Y luego también puedes estar sintiendo que tu pecho sube, se expande, se abre tu caja toráxica y cuando exhalas, baja. Solo identifica como respira tu cuerpo. Y a continuación, comienza a respirar, utilizando la parte más grande de tus pulmones, la parte baja, de manera que tu abdomen es el único que se mueve, que sube y baja. Intenta mantener tu pecho quieto. Y monitorea esa quietud con la mano que tienes encima. Entonces, cuando inhalas, tu abdomen se expande, tu ombligo va hacia el cielo y cuando exhalas, tu abdomen se contrae, el ombligo baja hacia el suelo y el pecho permanece quieto. Estamos haciendo ahora nuestra respiración consciente, una respiración abdominal o diaphragmática. Entonces, cuando llenas la parte baja de tus pulmones, que es la más amplia, estás inhalando más aire, estás llevando más oxígeno a tu cuerpo. Y más energía vital. Ahora cuenta cuánto tardan tus inhalaciones y tus exhalaciones. E intenta hacerlas iguales en duración. Seguimos con respiración abdominal. Después de estar inhalando y exhalando tal vez en tres segundos, en cuatro. Ahora intenta prolongar un poco más la duración de tu respiración. Un segundo. Hazlo dos veces más a tu ritmo. Y si te sientes cómoda, cómodo, intenta alargar tus inhalaciones y exhalaciones un segundo más. Hazlo dos veces más a tu respiración. Haciendo toda la capacidad de nuestros pulmones, haciendo una respiración yógica completa. Es decir, que cuando inhalas, permites que tu abdomen se expanda, todos tus órganos internos suben porque tu diafragma los empuja hacia abajo cuando se llena la parte baja de tus pulmones. Luego permite que se abra tu pecho, tus costillas. Y luego permite que tus clavículas suban un poquito hacia tu mentón, llenando la parte más alta de tus pulmones. Y exhala en el mismo orden, bajando el abdomen. Luego el pecho. Y por último las clavículas. Practicalo tres veces más a tu ritmo. Y con la ayuda de tus manos, sientes, cierra tus ojos y sientes como en las inhalaciones tu abdomen se expande. Luego tu pecho. Suben un poquito tus clavículas. Y cuando exhalas, tu abdomen baja, el ombligo hacia la columna. Luego baja el pecho. Y por último baja las clavículas. Y por último baja las clavículas. Muy bien. Observa si tal vez te sientes un poco más relajada, relajado. En tu cuerpo, si tal vez también tu mente tiene buenos pensamientos y está más calmada. O cualquier otra cosa que estés experimentando. Comienza a mover lentamente los dedos de tus manos y de tus pies. Gira tus muñecas y tus tobillos. Hacia una dirección, hacia otra. Gira también suavemente tu cabeza de un lado hacia otro, llevando el mentón hacia un hombro y luego hacia el otro hombro, lentamente. Une tus piernas, lleva tus brazos al lado de tus orejas, de tu cabeza y estira. Estira mucho como si te acabaras de levantar. Siente como se alarga tu espalda, tu abdomen, tus brazos y piernas. Regresa las manos al lado del cuerpo. Flexiona tus rodillas una a la vez, apoyando el pie en el suelo. Protege tu espalda baja y luego lleva las dos rodillas a tu pecho. Allí agarralas con tus manos. Agarra tus tibiales, tus camillas con las manos. Y si se siente cómodo y agradable para tu espalda, balanceate de un lado hacia el otro. O también puedes hacer círculos con tus piernas en una dirección y en otra. Deja caer tus piernas sobre uno de los lados de tu cuerpo. Y con apoyo de la mano del brazo de arriba, incorpórate y siéntate por un momento. Por favor, ten a la mano tu bandita o puede ser tu toalla también o el cinturón lo que has traído para poder estirar un poco más. Entonces, nuevamente, acuéstate sobre la espalda. Y aquí lo que vamos a hacer es flexionar la rodilla derecha y llévala al pecho. Deja tu mano izquierda sobre tu módulo izquierdo para evitar que esta cadera se suba. Y aquí comienza a hacer círculos con la rodilla, de manera que comienzas a dar movilidad y estiramiento a tu cadera, a tu cadera derecha. Entonces, dos círculos en un sentido. Y luego en el otro sentido. Entonces, tres círculos. Aquí es importante que estés siempre respirando por la nariz. En yoga normalmente respiramos por la nariz. Para, bueno, mantén tus rodillas al pecho para mantener un flujo constante de oxígeno hacia tu cuerpo y de energía vital. Prana es energía vital. Y para exhalar permitiendo que salgan las toxinas y que tu cuerpo se relaje. Muy bien, aquí vas a intentar extender tu pierna derecha, lo máximo que puedas. Puedes flexionar la pierna de apoyo a la izquierda, si sientes que es más fácil el movimiento para ti. Entonces, recuerda que esta es tu práctica, escucha tu cuerpo y haz las posturas con las opciones que más se adaptan a él hoy. Y a tu cuerpo de hoy, nuestro cuerpo es diferente todos los días. Muy bien, y ahí te puedes agarrar detrás de tu muslo, detrás de tu pantorrilla, o puedes utilizar tu bandita para poner alrededor de la bola del pie, debajo de los deditos. ¿Listo? Y entonces allí, bien sea que tengas la pierna agarrada o tengas tu banda, tu toalla, intenta llevar tu pierna extendida cerca de tu tronco, cerca de tu cara. Aquí estamos estirando toda la parte posterior de la pierna. Los esquiotibiales, la pantorrilla. Así que muchas veces se contraen bastante cuando estamos sentados mucho tiempo. Entonces este estiramiento te permite también evitar dolores de espalda y tener una mejor postura. Mantén tu espalda y tu cabeza completamente apoyadas en el suelo. Muy bien, estira. Una vez más. Inhalas, eleva tu cabeza como si quisieras llevar la nariz hacia la rodilla. Mantienes allí dos respiraciones. Inhalas, exhalas por la nariz. Inhalas, exhalas y sueltas. Muy bien, vamos a cambiar de pierna. Entonces extiende la pierna derecha, flexiona a la izquierda. Lleva la primero a tu pecho, siente como estiras a cadera. Seguramente también sientes que estira un poco el glúteo. Respira. Y apoya bien tu espalda en el suelo, relajada. Relaja también tu mandíbula y tu lengua. Apoya tu mano derecha sobre el muslo derecho. Y comienza a hacer círculos con la rodilla izquierda con ayuda de tu mano. En una dirección. Entonces abre las caderas. Bueno, en este caso la cadera izquierda. Y vamos en el otro sentido. Comienza a darle movilidad a esa parte de tu cuerpo. Con un rango de movimiento que sea cómodo para ti. Si es muy amplio, se siente cómodo. Hazlo así, si no, haz los círculos más pequeños. Nuevamente lleva la rodilla al pecho. Y ahora extiende tu pierna. Ya sabes las opciones. Puedes mantener la rodilla de la pierna de apoyo flexionada. Y aquí te puedes agarrar del muslo, la pantorrilla, bueno, del pie o con tu balita. En cualquier caso, intenta mantener esa pierna lo más extendida que puedas, que sientas el estiramiento. Y no importa si estás así, con tal de que estés sintiendo que estires, estás haciendo la postura muy bien. Y respira en cada inhalación. Lleva oxígeno a la pierna. A la parte que sientes que estás estirando. Y cuando exhalas, libera esa tensión del estiramiento. Y respira. Respira. Y respira. Ahora en la siguiente inhalación, te elevas con la fuerza de tus manos, de tus brazos, e intentas llevar tu tronco hacia tu pierna, como si quisieras llevar la nariz a la rodilla. Entonces ahí también estamos trabajando el abdomen, además de mantener el estiramiento. Mantén una respiración más, inhala, exhala, inhala y en la siguiente inhalación sueltas. Muy bien, aquí vamos a hacer el bebé feliz. Entonces para ello lleva tus rodillas al pecho. Luego extiendelas un poco para llevar tus pies hacia el techo. Y agarra con las manos los bordes externos de los pies. Separa tus rodillas de manera que queden encima de tus axilas. Y allí intenta con la fuerza de tus manos presionar tus pies, tus piernas, para que tus rodillas vayan hacia las axilas. Ahí estás abriendo también las caderas. Y estirándolas un poco. Entonces puedes mantenerte allí o si quieres puedes balancearte un poco de lado a lado para masajear tu espalda. Entonces aquí tienes múltiples opciones. Opciones elige la que te haga sentir más cómoda, cómoda en la postura. Vamos a mantener las dos respiraciones más. Muy bien, relaja. Ahora vamos a fortalecer un poco más el abdomen. Entonces vamos a realizar unos ejercicios también en esta posición antes de cambiar. A las siguientes. Entonces para eso apoya tus manos al lado de tus caderas. Muy bien, mantén tu espalda larga. Y lo que vamos a hacer es subir y bajar una pierna a la vez. Vamos a hacerlo seis veces por cada lado. Si, bueno, inténtalo una vez para ver cómo se siente tu espalda baja. Si te sientes bien así, puedes mantener las manos al lado de la cadera. Si sientes alguna molestia en la espalda baja o se sube mucho, esta curvita de atrás de la espalda se sube mucho cuando bajas la pierna. Puedes poner las manos debajo de tus caderas, de tus glúteos. ¿Listo? O también puedes flexionar la pierna a la parte como lo hicimos ahora en el estiramiento. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la pierna derecha. Inhalando, subes. La mantienes muy extendida con el pie en flex, es decir, tus deditos hacia abajo mirando hacia tu cara. Y exhalas bajando sin tocar el suelo. Inhalamos subiendo. Exhala bajando. Inhala, sube. Exhala, baja. Hazlo a tu ritmo con la respiración. Bien, lo hacemos la última vez. Y vamos a cambiar de pierna. Inmediato, entonces, inhala, sube a la izquierda. Exhalas, baja. Recuerda que puedes tener la rodilla derecha flexionada. Si sientes más cómodo el ejercicio y sientes mejor tu espalda. Muy bien, vamos a hacer dos más. Muy bien, vamos a hacer seis más con las dos piernas. Si quieres incrementar un poco el nivel, si estuvo bien para ti así, permanece con una sola pierna. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Y con una sola pierna, haces tres por un lado y tres por el otro. Entonces, vamos a comenzar los seis con dedos. Inhala subiendo. Recuerda tener tus piernas extendidas y los pies en flex. Y exhalas bajando. Importante que bajes hasta donde sientas que tu espalda está completamente apoyada en el suelo. Si sientes que la parte baja se comienza a levantar, entonces, mantén las piernas un poco más arriba. Ahorita bajar tanto. Muy bien. Cambia de pierna si estás haciéndolo con una sola. Y hacemos tres más. La última. Inhala subiendo. Exhalas bajando. Y descansa. Lleva tus rodillas al pecho. Y descansa un poco. Deja caer tus piernas a uno a los lados de tu cuerpo. Te incorporas. Y vamos a ir ahora sobre las rodillas. Entonces, busca la forma más cómoda para ti de ir sobre las rodillas a la postura del niño. Y entonces, la postura del niño o balázara es con los glúteos hacia atrás, las cadenas hacia atrás sobre tus talones. Si sientes molestia en las rodillas o si tu cadena no llega fácilmente a los talones, puedes poner tu cobijita, tu toalla en la mitad. O incluso los cojines. Ahí vas probando las posturas. Y llevas la frente al suelo. Los brazos están al lado del cuerpo con las palmas de las manos hacia arriba. También si tu frente no llega tan fácil al suelo, entonces puedes poner tu cobijita. O si ya la tienes ocupada aquí atrás, puedes hacer un puño en una de tus manos o las dos incluso. Entonces, mantén aquí esta postura. Un momento. Siente esa conexión de tu frente con el suelo o con tus manos o con tu cobija. Siente cómo te anclas a la tierra, cómo tienes unos fundamentos, unas bases fuertes sobre el suelo. Muy bien. Apoya tus manos al lado de tus rodillas y te incorporas lentamente. Vas mirando tus piernas, tu ombligo, tu pecho, hasta que te incorporas. Y vamos a ir a cuadrupedia. Cuadrupedia es estar de cuatro patas, teniendo las rodillas debajo de las caderas y las manos debajo de los hombros. Y aquí lo que vamos a hacer es unos movimientos de columna que se llaman vaca y gato. Entonces, en vaca, inhalas por la nariz, vas mirando hacia el frente, mirando al frente y aquí bajas tu abdomen y llevas tu cadera hacia atrás. Esto se llama vaca. Entonces, estás redondeando tu columna hacia abajo, como una uva. Y exhalas, haciendo lo contrario, llevas tu mirada hacia tu ombligo y sacas una joroba, redondeas tu espalda y la cadera hacia adelante. Esto se llama gato. Y tu columna queda como un, bueno, como una carita triste, un ovo mirando hacia abajo. Inhalas, vaca. Y exhalas, gato. Vamos a hacerlo dos veces más. Intenta aquí mantener tu cuello largo, tus hombros hacia atrás, hacia abajo, evita que se vayan cerca de las orejas. Hazlo a tu ritmo con la respiración y siente cómo se mueve tu columna, cómo se estira. Muy bien, ahora vamos a mantener una postura neutra de la espalda. Entonces, ni vaca ni gato, sino el ombligo adentro y la espalda muy larga. ¿Listo? Igual tu cuello largo. Vas a llevar tu pierna derecha hacia atrás, apoya los deditos atrás. Y tu mano izquierda hacia adelante, también apoya los dedos adelante. Entonces, aquí sé consciente de mantener tus caderas alineadas. Evita que la cadera derecha se levante. Ahora vamos a levantar la pierna, entonces sé consciente de esa postura. En la siguiente inhalación, eleva tanto brazo como pierna. Imagínate o intenta visualizar una sola línea entre tu mano de adelante, pasando por tu hombro, por tus caderas y tu pie atrás. Inhalas, exhalas y flexiona las dos extremidades para llevar el codo y rodilla abajo de tu cuerpo, que se conecten si es posible. Muy bien, inhalas, alargas y exhalas un escodo y rodilla. Muy bien, vamos a hacerlo dos veces más. Inhalas y exhalas. Recuerda siempre hacer el movimiento con la respiración. Inhalas, exhalas. Muy bien, vuelve a cuadrupedia. Apoya manos y pies debajo de caderas y hombros respectivamente. Y ahora vamos por el otro lado. Aquí revisa la postura de tu espalda y tu columna. Recuerda meter ombligo y te mantén tu espalda a la árida. Lleva tu pierna izquierda hacia atrás, apoya los deditos, mano derecha adelante, también apoyando los dedos, caderas paralelas al suelo. Y en la siguiente inhalación elevas las dos piernas, perdón, la pierna y el brazo. Tu brazo al lado de la oreja. De manera que encuentres una sola línea. A ver, tenía mi pierna muy arriba, visto ahí. Y ahora vamos a inhalar y exhalar cuatro veces, uniendo el codo y rodilla. Inhalas, exhalas. Aquí puedes redondear un poco la espalda. Cuando inhalas vuelves a la espalda neutra. Exhalas, un escodo rodilla. Dos veces más con la respiración y a tu ritmo. Aquí estamos fortaleciendo toda la parte de atrás de nuestro cuerpo. Espalda, glúteo, pierna. Muy bien, descansa. Vamos a la postura del niño nuevamente. También estás fortaleciendo el abdomen y tus extremidades. Entonces, mire y recupérate. Y presidio cualquier sensación de tu cuerpo por este ejercicio. Apoya las manos al lado de tus rodillas, te incorporas lentamente. Vamos a hacer ahora el delfín. Entonces, para el delfín, une, o más bien agarra tus brazos con tus manos. Esto lo hacemos para unir la distancia de los codos, que sea la de los antebrazos, la longitud de los antebrazos. Y ve hacia adelante, apoya los codos en el suelo, debajo de tus hombros, y entrelaza tus manos adelante. Muy bien, mantén esta distancia de los codos. Apoya los deditos de los pies y te apoyas en ellos para elevar la cadera. Mantén tus pies al ancho de tus caderas. Y intenta llevar los talones hacia el suelo, manteniendo las piernas lo más extendidas que te sea posible. Ahí seguramente estás sintiendo que estira la parte de atrás de las piernas, esa es la idea. Y tu espalda está también muy larga. Llevas el pecho como hacia las piernas. Y tu cabeza está en medio de tus brazos. Tus brazos están al lado de tus orejas. No obstante, tus hombros se alargan, se despegan del suelo y van hacia arriba, hacia la cadera. Entonces aquí estamos... Bueno, vamos a mantener más o menos cinco respiraciones más para lograr los beneficios de la postura. Que son el estiramiento de la parte de atrás de tus piernas, de tu espalda. También es una postura invertida porque tienes tu corazón por encima del nivel de la cabeza. Entonces estás relajando el corazón y estás llevando más sangre a tu cabeza, a tu cara, a tu cerebro. Y estás fortaleciendo tus hombros. Muy bien, inhalas, apoyas tus rodillas y vamos por unos segundos a la postura del niño. Descansa. A continuación vamos a volver a hacer el delfín, pero con un movimiento. Vamos a hacer el delfín dinámico para fortalecer más los hombros y el abdomen. Entonces incorpórate lentamente. Vamos nuevamente a la postura del delfín. Si quieres observa lo que vamos a hacer. Entonces en la postura del delfín que ya practicamos, si quieres puedes llevar tus pies un poquito más atrás porque lo que vamos a hacer es inhalar arriba, estirar y exhalar llevando el mentón hacia las manos. Mira, quedas en una plancha. Si la plancha es una postura en donde tienes una sola línea entre hombros, cadera y pies. Inhalas arriba y vamos adelante. ¿Listo? Entonces vamos todos a la postura del delfín inicial. Lleva tus pies un poco más atrás. Y vamos a hacer seis repeticiones. Inhalas arriba, exhalas abajo. Entonces baja hasta donde sientas que estás realizando trabajo con el abdomen para mantener la postura. Y cuando exhalas, contraes el abdomen, metes el ombligo. Hacemos tres más a tu propio ritmo. Y con la respiración recuerda, inhalas cuando subes. Y exhalas cuando bajas. Muy bien. La última vez subes, apoya las rodillas y descansas nuevamente en balanza para la postura del niño. Respira. Y observa los efectos de esta postura, de este ejercicio en tu cuerpo. Observa las sensaciones en tus hombros, en tu abdomen, en tu espalda, en tus piernas. Y por un momento también observa tu mente. ¿Cómo está? Solamente dale una miradita, una chiquedita y regresamos a la atención del momento presente. Vamos a continuar. Entonces vamos a ir boca abajo sobre nuestro tapete o sobre el suelo. Vamos a hacer la cobra o huyandasana. Entonces para eso, deja tus pies separados al ancho de las caderas, tus diez deditos apoyados en el suelo. Apoya tus manos al lado del pecho, tus codos bien pegaditos a tu cuerpo. Y en la siguiente inhalación, despegas tu cara y tu pecho del suelo, comienzas a elevarlos un poco. Hasta ahí vamos a comenzar con una cobra baja. Entonces tu abdomen está sobre el suelo o se separa levemente en la parte superior. Aquí tus hombros están hacia atrás y hacia abajo. Evita que vayan hacia las orejas. Y si está bien para ti, mira un poquito hacia el frente o te puedes quedar mirando hacia abajo, delante de tus manos, para que tu cuello esté alineado con tu columna. Vamos a mantener aquí dos respiraciones más. Seguramente estás sintiendo este ejercicio, fortalece tu espalda, tus glúteos. También ayuda a mejorar la joroba en caso de que tengas alguna. Y puede que subas solo un poquito hasta aquí, está perfecto. Lo importante es que sientas ese fortalecimiento de la espalda. Baja lentamente, haz una almohadita con tus manos, pon una mano sobre la otra. Apóyalas en el suelo y apoya uno de los lados de tu cara. Une tus dedos gordos de los pies atrás y deja caer los talones hacia afuera. Esta postura se llama Makarasana. Y es una postura de relajación boca abajo. Te respira. Y siente como tu abdomen se presiona contra el suelo cuando inhalas. Y masajeas tus órganos internos. Solo con la respiración. Muy bien, volvemos. Vamos a hacer otra vez cobra. Si quieres retarte un poco más, vamos a hacer una cobra más alta. Si no, está perfecto que te mantengas en la cobra baja o en mi cobra. Entonces, recuerda las manos al lado del pecho. Con los pegaditos al cuerpo, inhalas. Y vas elevando el pecho. Aquí si quieres extiendes un poco más tus brazos. Igual los dejas semiflexionados. Y separas tu abdomen del suelo. Los pies están apoyados atrás. Hombros atrás hacia abajo. Y respira. Mantiene la postura. Importante que estés respirando para llevar oxígeno a la espalda. Para llevar prana. Y cuando exhalas, liberas esas tensiones. Encontrando como ideal la incomodidad de la postura. Eso significa asana en sánscrito. Mantén tus respiraciones más. Igual puedes descansar cuando lo necesites. Intentemos mantener una respiración más. Y exhalamos. Vamos nuevamente a Makarasana. Apóyala el otro lado a tu cara. Para estirar un poco tu cuello hacia el otro lado. Respira y observa. Contempla cómo estás en este momento presente. Vamos a continuar con otra postura. Que se llama Shalabhasana. O la postura del saltamontes. Entonces, bueno. Con la cobra fortalecimos más nuestra espalda alta. Ahora con el saltamontes vamos a fortalecer más la parte baja. Parte baja de la espalda, glúteo y los muslos. Entonces, apóyala tu cara en el suelo, tu mentón. Lleva tus brazos al lado de tus caderas, de tu cuerpo. Con las palmas de las manos hacia arriba. Y allí en la siguiente inhalación vas a elevar tus piernas. Y tu mentón un poco. Listo. Si quieres aquí puedes mantener los talones unidos. O las piernas al ancho de la cadera. Evita separarlas mucho. Para que realmente fortalezcas la parte baja del cuerpo. Abre el pecho, hombros hacia arriba. Y eleva tus piernas lo que te sea posible. Separa las rodillas del suelo. Separa los muslos del suelo. Y lleva tus manos atrás como si quisieras agarrar los lados de tus rodillas. Haciendo más una flexión de columna hacia atrás. Tu mirada está hacia el suelo. Un poquito adelante de tu cara. Mantenemos allí tres respiraciones más. También siente cómo se masajea tu abdomen contra el suelo con las respiraciones. Descansa en la carasana. Respira. Busca una respiración natural de tu cuerpo. Y relajate. Apoya tus codos. Eleva tus caderas para quedar apoyado en las rodillas. Lleva tu cadera hacia atrás. Descansamos un momento en la postura del niño. Aquí sientes cómo estira tu espalda. Apoyas tus manos y te incorporas lentamente. Aquí deja caer tus caderas hacia uno de los lados de tus pies para extender tus piernas. Y sentarlos. Tienes a la mano tu batita. O lo que hagas sus veces. Entonces extiende mucho tus piernas. Lleva tus pies en flex. Deditos hacia el cielo. También alarga tu espalda. Listo. Aquí siente. Si esta postura es cómoda para ti. Bueno, también retira los excesos de cadera debajo de tus esquiones. Los esquiones son los huesitos sobre los que nos sentamos. Si aquí tienes alguna dificultad extendiendo la espalda, se resulta que está un poco redondeada y te cuesta extenderla, puedes sentarte sobre tu cobija o sobre tus toallas. Entonces elevar las caderas te permite alargar más fácilmente la espalda, ¿vale? Es una opción. Y allí extiende tus brazos. Inhalando, alarga tu columna, alarga tu espalda. Y con esa elongación y la siguiente exhalación, intenta llevar tu abdomen hacia las piernas. Listo. Y hasta donde llegues, baja los brazos. Y te agarras de las piernas para que con la fuerza de los brazos puedas ayudar a tu tronco a bajar un poquito más. Mantén tu mirada hacia los pies para que tu cuello esté alineado con el resto de la columna. Ah, bueno, y aquí puedes utilizar la bandita, por supuesto. Alrededor de las bolas de los pies. Si te ayuda un poco más y de pronto estás aquí muy arriba, la bandita te puede ayudar. Si no está bien, te agarras de cualquier lugar en el que alcances de tus piernas. Entonces aquí no importa que tan profunda sea la postura, lo importante es que tu espalda esté muy larga y que estés sintiendo el estiramiento en las pantorrillas, en la parte de atrás de los muslos, glúteos y toda la espalda. Esta postura también es reflexiva porque estás mirando hacia ti. Entonces, date este momento. Vamos a mantener por cinco respiraciones a tu ritmo. Entonces date este momento para observar tu cuerpo, tu mente. Tal vez para agradecer ese cuerpo maravilloso que tienes, perfecto, para sentir amor y gratitud hacia él. Cada vez que inhalas, alargas la espalda. Y cada vez que exhalas, bajas un poquito más el abdomen hacia las piernas. Y en la siguiente inhalación deshaces la postura. Ahora vas a flexionar la rodilla derecha. Mantén tu pierna izquierda extendida. Cruza tu pie derecho al borde externo de la pantorrilla izquierda. Llevas tu mano derecha hacia atrás, apórea los deditos detrás de tu cadera. Alargas tu espalda y tu brazo izquierdo al lado de la tu oreja y inhalas. Y en la siguiente inhalación haces una torsión. Miras hacia tu derecha. Entonces ahí puedes agarrar tu rodilla con el brazo contrario. La rodilla que tienes flexionada. O si quieres, puedes hacer palanca con el brazo flexionado también. Como te sientas más cómoda. Aquí estamos haciendo una torsión de columna. Entonces cuando inhalas, alargas tu espalda para descomprimir las vértebras. Y cuando inhalas, profundizas la torsión, es decir, le das tu hombro derecho más hacia atrás. Y también tu mirada. Igual que en todas las posturas, no importa que tan profundas sean, lo importante es que estés sintiendo que tus vértebras se descomprimen, que con la torsión se lubrican. Que están estirando los músculos de la parte de abajo de tu espalda. Bueno, puedes sentirlo de algún otro lado de la espalda. Y también de tu abdomen. Y con la torsión puedes sentir un poco más de dificultad al respirar. Pero lo que estás haciendo es con la respiración masajear tus órganos internos. En la siguiente inhalación regresas lentamente y vamos a cambiar de lado la torsión. Entonces extiendes la pierna derecha, flexionas la izquierda, cruzas el pie al lado externo de la pantorrilla. Mantén esa pierna extendida con el pie flex, mantén la pierna activa. Llevas tu brazo izquierdo atrás, apoyas los dedos en las manos, alargas la columna y el brazo contrario. Y exhalas y haces torsión, giras tu tronco hacia la pierna o puedes hacer palanca. Como te sientas mejor, cada cuerpo es diferente. Observa el tuyo, conócelo y haz la postura con la opción con la que te sientas más cómoda, cómodo. Sigue respirando. Y profundizando más la torsión en la medida en que respiras y que mantienes la postura. Entonces les decía, asana en sánscrito significa postura firme, sostenida. Por eso intentamos mantenerla, es un tiembro. Sobre todo cuando son estiramientos, para que el estiramiento sea efectivo. Y también para lograr el control de la mente a través de la respiración. Ahora, entonces te decía, también mantengamos aquí tres respiraciones más. Aquí estamos masajeando los órganos internos. Eso es benéfico porque te ayuda a mejorar la digestión. Que involucra la absorción de los nutrientes y la eliminación de los residuos. En la siguiente inhalación regresas, deshacen la postura. Y vamos a terminar con un par de posturas de pie. Entonces, ponte de pie, por favor, lentamente. Vamos a hacer la postura largo el primero. Prishasana. Entonces, para eso, levanta tu pie derecho. Vas a mantener el peso sobre el pie izquierdo. Y aquí te voy a dar tres opciones. Puedes apoyar los deditos de ese pie en el suelo y tu talón en la cara interna del tobillo de la pierna de apoyo. ¿Listo? Aquí lo importante es que tengas tu pierna, o sea, tu rodilla abierta hacia atrás, abriendo tu cadera. ¿Listo? Puedes mantenerte aquí, este es el nivel uno. Si quieres intentar el nivel dos, que es llevar la planta del pie en la panturilla, en la cara interna de la panturilla. El principio de la rodilla y de la cadera son los mismos. O puedes agarrar tu pie para llevar la planta en la cara interna del muslo. ¿Listo? Cualquiera de las tres opciones está perfecta. Lo importante es que encuentres tu balance, tu equilibrio. Cuando lo encuentres, lleva las palmas de las manos al pecho. Esta postura se llama angelimodora. ¡Uy! Se me está desvalando el pie. Pero voy a mantenerme aquí. ¿Listo? Y aquí entre todos, respiremos juntos y mantengamos la postura cinco respiraciones. Si encuentras tu balance, extiende los brazos sobre tu cabeza. Brazos al lado de las orejas. Igual los hombros están lejos de las orejas y centras hacia abajo. O puedes mantener las manos en el pecho, como te sientas más cómodo. Tu espalda está larga, el ombligo adentro. Glúteos también apretados. Y deshacemos la postura. Muy bien, súper. Vamos por el otro lado. Entonces, apóyate sobre la pierna derecha, levantamos la izquierda. Y recuerda las tres opciones. Bien en el suelo. O en la panturrilla. O en el músculo. ¿Verdad? Bueno. Algunos días tenemos más equilibrio que otros. Entonces, aquí lo importante es que si te caes, lo vuelvas a intentar. Ya sabes que vamos a estar aquí un buen tiempo. Luego, entonces, encuentra la opción con la que quieres mantener. Explora la sensación de la postura en todas las partes de tu cuerpo. Luego, alinea tus caderas. Tu ombligo está adentro. Espalda larga y firme. Y si quieres, puedes elevar los brazos hacia el cielo. Y aquí, por las siguientes tres respiraciones, siéntete efectivamente como un árbol, con unas raíces firmes en el suelo. Que es capaz de resistir cualquier tormenta, vendaval. Está muy bien arraigado, muy fuerte. Le doy las manos al pecho y le doy la postura. Súper bien. Vamos a nuestra última postura de pie. Bueno, nuestra última postura de la clase de hoy. Que se llama la postura del triángulo trikonasana. Entonces, para eso, separa tus piernas a una distancia cómoda. Puede ser como dos veces el ancho de tu cadera. Deja tu pie izquierdo mirándome. Y tu pie derecho gira hacia tu lado derecho. Que haya alineación entre talón y arco de los pies. ¿Vale? Tus caderas están hacia el frente. Y aquí inhalas, alargas tu brazo izquierdo. Y exhalas, vamos a inclinarnos sobre ese lado derecho. Aquí apoya tu mano sobre tu muslo. O si sientes que puedes bajar un poco más, puedes apoyar la mano sobre la pantorrilla. Aquí lo importante es que sientas que estás estirando ese lado izquierdo de tu cuerpo. Si necesitas flexionar un poco la roya, adelante hazlo. O si te sientes cómoda, cómoda con la pierna extendida, está bien. Respira, que llevas tus caderas hacia adelante y tu hombro, tu pecho hacia arriba, tu hombro hacia atrás. Evitas que el pecho vaya hacia el suelo. Aquí el pecho va hacia el frente. Para que alargues más hacia el lado izquierdo de tu cuerpo. Estás estirando desde el tobillo, toda la pierna, cadena, el abdomen, incluso la axila y el brazo. Y si está cómodo para ti, mira un poquito hacia arriba. Evita también que tu cabeza te haiga hacia el suelo, deja tu cabeza alineada con tu columna. Inhalas, flexionas, ahora sí tu rodilla derecha te incorporas. Vamos por el otro lado. Ya, entonces ahora, tu pie derecho hacia el frente, tu pie izquierdo hacia la izquierda, alineación talón arco. Caderas alineadas hacia el frente. Alarga tu brazo derecho y exhalas, te inclinas hacia la izquierda. Entonces, si estás hasta aquí o tienes la roya un poco fraccionada, está bien. Lo importante es que sientas el estiramiento en todo el lado derecho de tu cuerpo. O puedes intentar extender las piernas y bajar un poco más para apoyar tu mano en la pantorrilla. Entonces, recuerda que no importa que tan profunda sea la postura, lo importante es que estés sintiendo el estiramiento. Está bien, cada cuerpo es diferente. Entonces, dale al tuyo lo que lo haces sentir bien. Caderas hacia adelante, abre el pecho hacia mí, hombro hacia atrás. Mirada un poco hacia arriba, si está bien para tu cuello. Y mantén tu cabeza alineada con el resto de tu columna. Mantenemos aquí dos respiraciones más. Siente el estiramiento. Exhala las tensiones. Entonces, flexionamos esa rodilla izquierda y nos incorporamos. Muy bien. Vamos a nuestra relajación final. Volvamos a Shavasana. La postura del cadáver sobre el suelo. Entonces, como su nombre lo indica en la postura del cadáver, todo el peso de nuestro cuerpo cae sobre el suelo. Y buscamos una postura muy relajada. Entonces, aquí puedes incluso poner un coincito en tus cobijas debajo de las rodillas. O un rollito pequeño debajo de tu cuello. Voy a hacerlo yo. Para lograr mayor comodidad en el cuello o en la espalda baja. Con la cobija debajo de las rodillas, liberas un poco de tensión en la espalda baja por si quieres intentar. Entonces, aquí busca la postura más cómoda para relajarte estos minutos que nos quedan. Deja que los bordes externos de tus pies caigan hacia afuera. Que los dorsos de tus manos caigan completamente sobre el suelo. Que tu espalda esté cómoda, tu cuello largo. Observa las sensaciones de tu cuerpo después de la práctica de Dori. Observa también el estado de tu mente. Y observa tu respiración. La respiración natural de tu cuerpo que es sabio y que sabe cómo respirar. Sin necesidad de que tú intervengas ni controles la respiración en este momento. Y te invito a que repitas mentalmente conmigo. Yo relajo los dedos de mis pies, la planta de mis pies, mis tobillos. Los dedos de mis pies, la planta de mis pies y mis tobillos están relajados. Yo relajo mis pantorrillas, mis rodillas, mis rodillas y mis muslos están relajados. Yo relajo mis glúteos, mis caderas, mi abdomen y mi pecho. Mis glúteos, mis caderas, mi abdomen y mi pecho están relajados. Yo relajo todas las partes de mi espalda, mi espalda baja, media, alta y toda mi columna del coxis a la nuca. Toda mi espalda, toda mi espalda y toda mi columna están relajadas. Yo relajo los dedos de mis manos, la palma de mis manos y mis muñecas. Los dedos de mis manos, la palma de mis manos y mis muñecas están relajados. Yo relajo mis antebrazos, mis codos y mis brazos. Mis antebrazos, mis codos y mis brazos están relajados. Yo relajo mis hombros, mi cuello, mi garganta y mi nuca. Mis hombros, mi cuello, mi garganta y mi nuca están relajados. Yo relajo todos los músculos de mi cabeza y de mi cara, mi mandíbula, mi lengua, mis labios, mis párpados y mi frente están relajados. Yo relajo mis pulmones, mi corazón y todos mis demás órganos internos. Mis pulmones, mi corazón y todos mis demás órganos internos están relajados. Por último voy a relajar mi mente. Voy a visualizar una luz en medio de mis cejas. Y voy a permitirme buscar el espacio detrás de los pensamientos, el vacío, la verdadera naturaleza de mi mente. Voy a mantener este estado de concentración y de relajación por el siguiente minuto. Gracias. 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 Lentamente vuelve a ser consciente de tu cuerpo sobre el suelo, de los sonidos y sensaciones externas, de la temperatura afuera, de tu respiración. Mueve lentamente los gatos de tus manos, de tus pies, de tu cabeza de una base a otro. Une tus piernas, lleva las rodillas a tu pecho. Aquí masajeate un poco. Puedes quedarte aquí o puedes dejar caer tus piernas al lado de tu cuerpo para incorporarte a finalizar la práctica en una postura en una postura de piernas cruzadas cómoda con las manos en tu pecho. Cierra tus ojos y agradece por tu práctica de hoy. Agradece por el tiempo que te dedicaste para lograr bienestar en tu cuerpo, tranquilidad en tu mente, para lograr recargarte un poco más de energía para descansar esta noche o para continuar tu día. Namasté.